Comunicación con Germán Terch, eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, parece ser que finalmente hay una corrección. Sánchez se ha visto obligado a recular y ahora sí que nuestro país participará en ese envío de armas ofensivas para el pueblo de Ucrania. Bueno, sí. Sí, ha tenido que recular porque ha quedado muy en evidencia que la anomalía que es España. España tiene un gobierno, lo ha dicho muy bien Abascal, España tiene un gobierno no bajo sospecha, sino bajo la certeza de que realmente trabaja para el enemigo. Tiene un gobierno con los enemigos dentro. Nosotros llevamos denunciando desde el principio de este siniestro gobierno que tenemos de Sánchez, que venimos denunciando, que está totalmente penetrado por enemigos, enemigos de la libertad, enemigos de la democracia y aliados, aliados de lo peor. Aliados de Putin, aliados del narco, del narco comunismo, del grupo de Puebla, del foro de Sao Paulo. Y que todos ellos mantienen con Rusia unos lazos operativos, además, unos nexos operativos en Iberoamérica que son un auténtico escándalo. Por eso la OTAN no se puede fiar de España, porque las informaciones que llegan a España, unas acabarán en el país, como ya vimos en algún momento en la reciente reunión de la OTAN. Algunas acabaran en manos del país, pero otras acabarán en manos peores. Informaciones secretas o informaciones confidenciales o informaciones de seguridad que lleguen al gobierno español no están en manos seguras, porque el gobierno español no es de fiar. El gobierno español está, como digo, tiene elementos dentro, y no solo en Podemos, y del Partido Comunista, también en el PSOE, o sea, los nexos que hay en el PSOE a través de Zapatero, con Maduro, con todo lo que es el entramado de PDVSA, toda la mafia que va desde Lula hasta Evo Morales, hasta Correa, hasta Maduro, hasta Diosdado Cabello, y todos ellos, con claros nexos con Rusia, pues hacen que España esté en esa situación. Por lo cual, el señor Sánchez, que se las prometía para llevarse bien con su gobierno y quedar bien fuera también, porque manda un barquito y, por otro lado, dice que son muy malos, que de repente Putin es muy malo y que él es muy de la OTAN. Cuando hace poco todavía tenemos ahí la contraportada esa, donde pedía la disolución del Ministerio de Defensa. Eso es una situación tan anómala, la nuestra, la de España, que tiene, por supuesto, tiene consecuencias para la seguridad propia de nuestro país. Pero eso es lo que pasa cuando se tiene un gobierno como este, un gobierno que no es un gobierno occidental, que no es un gobierno democrático, sino que es un gobierno con lazos muy profundos, muy intensos, no solo a través de maletas de Delcy, pero también a través de maletas de Delcy, muy intensos con regímenes criminales directamente conectados con las mafias oligarcas de Putin. Está claro que esta actitud deja a nuestro gobierno en evidencia en el extranjero, como usted bien ha indicado, pero ¿a qué cree usted, don Germán, que se debe este cambio tan radical de actitud? Ante ayer mismo decía que no enviaríamos armas ofensivas y hoy mismo que sí. ¿Le han dado un toque de atención desde algún lado a Pedro Sánchez? Pues es que es muy difícil, vienen tiempos muy duros, vienen tiempos difíciles y el señor Sánchez quiere estar a buenas con una alianza que en realidad aquellos que siempre hemos advertido sobre Putin y sobre las amenazas de Putin y el peligro que supone Putin y sobre la frivolidad de toda la Unión Europea que se dedica a cuestiones de inventarse problemas sobre alimentación y a inventarse problemas sobre la educación LGTB en Hungría o en Polonia y acusar a países limítrofes con Ucrania y en el campo del peligro, digamos, en el campo del escenario de peligro de Rusia, sabemos que estaban dedicados a una serie de cosas que tarde o temprano nos iban a meter en un lío. Lo tragaron con Obama, se perdió Crimea y ahora con Biden, con la debilidad de Biden mostrada de una forma tan absolutamente brutal en la retirada de Afganistán, dejando allí todo el material de guerra de Estados Unidos, dejando allí hasta americanos, no solo occidentales, no solo colaboradores, sino hasta americanos, pues se demostró la debilidad de Estados Unidos y la debilidad de Estados Unidos, sumada a la debilidad de una Unión Europea dedicada a ese tipo de problemas inventados suyos, pues le dio a Putin la certeza o digamos la impresión porque después ahora tuvo una... ha tenido un problema a la hora de calcular la realidad que ha resultado fatal para él y ha sido Ucrania. El factor ucraniano que pensó que los ucranianos, primero se creyó su propia propaganda de que en Ucrania estaba... allí había muchos nazis y muchos partidarios suyos, partidarios de volver a la Unión Soviética o partidarios de celebrar la bota rusa y se ha encontrado con que no había nazis y no había partidarios de la bota rusa, sino todo lo contrario de que ha habido una unidad en Ucrania en hacer frente y una eficacia en hacer frente a las fuerzas rusas que se han encontrado, que se están llevando un revés tras otro y la prueba está en que aún están volando los aviones ucranianos, lo cual es absolutamente increíble teniendo a lado al monstruo militar que es Rusia, que todavía los ucranianos estén resistiendo y estén logrando mover sus aviones y derribar aviones rusos, como hicieron ayer y mover unos drones que están causando absolutos estragos a las columnas de unos rusos que están absolutamente fracasando en todos sus objetivos. Al final veremos lo que pasa, aplastarán, destruirán, lo que quieran, pero lo que se ha destruido de momento ya es esa imagen de frío calculador eficazísimo del señor Putin y por eso hay un creciente nerviosismo allí. Ahora, no nos equivoquemos, si a los tres días hubieran salido los cálculos de Putin y los ucranianos se hubieran comportado como probablemente casi todos los países europeos occidentales, que a los tres días se hubieran rendido ante los rusos, pues entonces en la Unión Europea hubieran seguido con el discurso de siempre, hubieran dicho que había que limitar daños con Rusia, que Putin no era tan malo y que había que arreglarse como se hizo con Crimea y se ponen unas sanciones que más o menos sean llevaderas para todo el mundo y seguimos construyendo entre Alemania y Rusia, se sigue construyendo el oleoducto para que los alemanes financien al régimen de Putin, la mafia de oligarcas de Putin y Alemania se suministre su gas, el gas ruso para ello mismo sin tener que depender de otros europeos y al margen de los otros europeos. Pues así funciona la Unión Europea. Lo que pasa es que, como digo, ahí ha entrado el factor humano, el factor de una nación que está defendiendo a la nación. Porque ahora algunos quieren hacernos creer que Ucrania está defendiendo la política de la Unión Europea o a von der Leyen o la idea de la Unión Europea. No, los ucranianos están defendiendo su nación y su existencia y su nación y nos están defendiendo a los europeos, a Europa, no a la Unión Europea, no están defendiendo al señor Borrell ni están defendiendo la política del señor Borrell que nunca se sabe cuál es y casi siempre está a favor de los dictadores cuando los dictadores están llevando las de ganar. Ahora se han puesto, ahora han reaccionado todos en la misma dirección porque han visto que los ucranianos estaban generando un efecto que es un efecto que puede tener unas repercusiones absolutamente insospechadas en Europa. Y es que eso, la nación, el vigor, la defensa, el orgullo, la dignidad se pongan de moda y rompan con el discurso de la Unión Europea y eso sería un cambio realmente inmenso cultural. Así es. El cambio cultural en Europa que tanta falta nos da. Todo un ejemplo, el que nos están dando la población de Ucrania, los ciudadanos que están apoyando a su ejército y que están todos unidos defendiendo, lo que usted ha dicho, defendiendo su nación. Defendiendo su nación. Nación, una Europa de naciones. Así es. Es la que se puede defender y es la que tiene, y es la que puede ser democrática. Y eso que estamos viendo es la definición de patriotismo y no otras definiciones que otros quieren hacer. Las naciones son democráticas, las naciones son democráticas. El superestado que están intentando crear aquí en Europa no es democrático porque aquí no se eligen a nadie, no se elige a nadie y sobre todo no es responsable nadie. Y entonces tenemos que valorar a las naciones y sobre todo impedir esas operaciones que también que aquí en Bruselas y en el proyecto este federalista europeo quiere hacer desaparecer las naciones y disolver las naciones. Y apoyar a los ucranianos que están luchando contra el invasor. Por eso, contra eso el argumento de los ucranianos. La nación, la nación se está defendiendo, la nación en armas se está defendiendo como la española en 1808. Como tienen que defender los ciudadanos su nación. Y esperemos que con éxito. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, hasta luego. Doña Almudena, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, yo creo que...